Cuando sientas que no puedes más Cuando creas que no hay salida Cuando todo se torne imposible Siempre hay alguien que tu mano sostendrá Jesús, Jesús Mi Señor tú eres mi confidente Mi vida eterna siempre ahí estás Jesús, Jesús En tu nombre doblaré rodillas Tú mi torre fuerte Siempre ahí estás Jesús Es por eso que en tu nombre vivo En tu nombre se levantará Toda lengua, toda nación Por siempre tu nombre exaltará Jesús, Jesús Jesús, Jesús Mi Señor tú eres mi confidente Mi vida eterna siempre ahí estás Jesús, Jesús Jesús En tu nombre doblaré rodillas Tú mi torre fuerte Siempre ahí estás Jesús, Jesús Jesús Mi Señor tú eres mi confidente Mi vida eterna Mi vida eterna siempre ahí estás Jesús, Jesús Jesús En tu nombre doblaré rodillas Tú mi torre fuerte Jesús, Jesús Jesús, Jesús Jesús, Jesús 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 En tu nombre doblaré rodillas Jesús Jesús, Jesús Jesús, Jesús CC por Antarctica Films Argentina